Quintana Roo fue visitado por dos grandes periodistas de nuestro país y Oscar tuvo la oportunidad de entrevistar a sus grandes amigos y colegas, Pepe Cárdenas y Eduardo Ruiz Gili. Con 18 años de transmisión de su noticiario, José Cárdenas informa, este periodista es uno de los líderes de opinión más relevantes del país. Tiene 48 años de experiencia en televisión, radio, prensa escrita y plataformas digitales. Oscar, cada 17 de septiembre. 19. 19 de septiembre. Sí. ¿Cuántos años? Pues cuantos lleva el terremoto. Bueno, eso fue en 85 desde entonces. Ah, no, no, tú y yo, antes de que jugábamos canicas. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo cumplí 50 años en la televisión el año pasado. Yo creo que tú también andas por ahí. El 4 de septiembre, justamente el día que se inauguró el metro, ese día que empecé a trabajar en esto y pues hasta ahora no me he muerto de hambre y hasta ahora sigo en lo mismo y no me han logrado crucificar. ¿A qué se debe que sigamos vigentes, Pepe? Pues mira, no lo sé. Eso habrá que preguntárselo a quien nos sufre todos los días y nos acompaña, ¿no? No lo sé, lo ignoro, pero vamos, todavía hay quien cree en lo que hacemos. Cuando tú te empeñas a lo largo de tu vida y mira a quién se lo estoy diciendo en una idea y la defiendes con uñas y dientes, pues no tienes nada que temer. A pesar de lo que comenten en las redes que nos hacen, nos pacifican. Ah, no, estás hablando con uno de los 10 periodistas más corruptos de este país que tuvo negocios con el régimen de Enrique Peña Nieto. Somos chayoteros. Y que me, claro, yo soy prensa sicaria. Sí. Sí, prensa vendida. Fifi. Se va desde luego, no, no. Todavía hay clases, ¿no? Sí, hay clases. Sí. Y de educación también. Hay que cabecear lo que escriben, lo que, ¿qué pasa? No. O divertirse también con esto. Hay que saber tomar al toro por los cuernos sin miedo. Sí. Y hay que entrarle con valores. Es decir, el valiente no es el que no tiene miedo, ¿no? Sí. Sino que sabe canalizar esa energía, esa emoción. Sí, dicen que el problema no son aquellos variantes, sino los cobardes que no hacen nada. Exactamente. Los buenos que no hacen nada. Exactamente. Hasta John Lennon lo dijo, ¿no? Ah, por supuesto. Estamos viviendo un momento difícil en nuestro país. Estamos viviendo momentos... Bueno, no solo en nuestro país. Momentos, sí, difíciles, por supuesto, para todo mundo, ¿no? Sí. Distintos. Estamos viviendo un cambio profundo. Sí. Que todavía no hemos podido descifrar plenamente o no, cuando menos los que los que no somos militantes de una ideología política determinada que ahora legítimamente estará en el poder, ¿no? Sí. Pepe, cuando este... Lo digo con... Y con lo confieso a cada rato. Si no estamos unidos, estamos jodidos. Y cada vez estamos más desunidos. Y si no nos unimos, esto no va a llegar a ningún lado. Exactamente. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Sí. Pues a lo que pretenden quienes prefieren vernos así y aprovechar la desunión. Yo creo que para salir adelante como país y como ciudad, como gobierno, como estados, como municipios, ¿es de la mano? Es una cuestión de valores. Sí. Es una cuestión de principios. Es una cuestión de derechos y de valor ciudadano, de solidaridad civil, de una presencia de la sociedad civil. No con fines de algún interés particular, sino el fin de unir a la sociedad por las causas que merece la sociedad. Para que la sociedad sea fuerte, para que haya una democracia tiene que ver con una sociedad fuerte. Sí. Hay que proponar, pues, porque la democracia prevalezca, no la dictadura. Sigue adelante. Te escucho todos los días. Gracias. Gracias. Es un placer. Gracias. Te disfruto. No, hombre, espero. Y aparte, disfruto al amigo que estoy escuchando de toda la vida. De toda la vida, claro. Juntos hemos recorrido algo de camino. Vaya que sí. Yo admirándote siempre. Gracias, Pepe. Al contrario. Empatados. Empatados. Gracias, Oscar. Mi cariño para ti. Igualmente.